Son especie de cápsulas del tiempo. Es posible determinar la antigüedad de los isótopos radiactivos en las rocas volcánicas de una forma muy precisa. Y fue justo lo que hicimos y tiene 47 millones de años. A pesar de los millones de años transcurridos desde que vivieron, los fósiles son tan detallados y completos que dibujan una imagen completa del mundo de los primates. El estado de conservación del primate de Mesel realmente permite ver al animal con vida, no como un grupo de huesos de algo fallecido hace tiempo. Comprender el fósil como una criatura viviente podría revelar su comportamiento. El Dr. Jens Fransen ha dedicado su vida a estudiar las criaturas del yacimiento de Mesel. Es lo que Jens Fransen ha soñado durante toda su carrera, que un día hallaríamos un primate en esta ubicación, porque es uno de los fósiles más importantes que podríamos hallar aquí en este yacimiento. Cuando Fransen ve el cráter desde el aire, aprecia el antiguo mundo de sus fósiles. Estamos hablando de unos cuarenta y siete millones de años. Y a veces no se puede creer que aquí hubo una selva tropical. Y por ejemplo, muchas especies de palmeras crecían aquí y habría cocodrilos tomando el sol. Algo muy distinto del paisaje actual, por supuesto. El hogar lacustre de los primates se encuentra en el corazón de una exuberante selva tropical. Un docel verde de árboles gigantes se extiende hasta donde alcanza la vista. Aves y formas primitivas de mamíferos voladores llenan los cielos. En el comienzo de una nueva era, nuestro primate vive su vida. Su Europa del Eoceno luce distinta a la actual. Los continentes se han movido. El nivel del mar ha cambiado. El mundo era más húmedo de lo que pensamos. Fue un periodo muy cálido en la historia del mundo. Fue un periodo de extremo efecto invernadero cuando teníamos junglas por toda Europa y temperaturas aptas para nadar en el polo norte. El clima tropical es perfecto para el primate de Jor. La selva lluviosa cubre el planeta. Las montañas más altas, los Himalayas, apenas se están formando. Su hogar es una selva tupida, de altos árboles, lianas y plantas suculentas. El equipo cree saber dónde pasaba su tiempo. Además, mirando el esqueleto, podemos estar seguros de que vivía en los árboles. Porque notamos que el pulgar de la mano y el pulgar del pie eran opuestos. Y tenía manos y patas prensiles. Fueron hechos para un animal arborícola. Evidentemente sí, de eso no hay duda. El primate de Jor se siente segura en las ramas de los árboles, pero comparte el bosque con una amplia gama de especies fallidas. Cocodrilos con pezuñas, aves gigantes, incapaces de volar y un insectívoro con trompa. Estos animales prosperaron en el tiempo de nuestro primate, pero no dejaron legado. Otras criaturas han sobrevivido y hoy compartimos el mundo con ellos. Los insectos y aves permanecieron casi sin cambios. Los mamíferos aún prosperan en todo el mundo. Ahora que Jor y su equipo saben dónde y cuándo vivió, pueden llevar la investigación a la siguiente etapa. Deben compararla con primates vivos y hacer radiografías a sus dientes para descifrar su dieta. Sólo al analizar su anatomía en detalle, podrán acercarse a descubrir si es o no un antiguo ancestro del hombre moderno. El invierno ha llegado a Oslo. Jorn Hurum investiga un raro fósil descubierto en Alemania. Tiene 47 millones de años y es inquietantemente humano. Jorn y su equipo analizan su anatomía. Examinando sus manos y pies descubrieron que tenía hábitos arborícoras en selvas lluviosas del Eoceno. Ahora, para descubrir más sobre su conducta deben compararla con los primates modernos. Jorn sabe que el lugar ideal para la búsqueda está en la diversidad de la fauna africana. Este continente es el lugar de muchos descendientes de las criaturas que vivieron junto al primate de Jorn. Las aves, reptiles e insectos de aquí se asemejan a sus ancestros. Incluso los grandes mamíferos tienen fisiologías concebidas hace millones de generaciones. El equipo aspira a que los primates modernos los ayuden a comprender más sobre el comportamiento del fósil. Debemos ir a África para observar a los chimpancés, a los babuinos, a los gorilas. Es maravilloso porque uno puede compararlos y comparar los rasgos de sus esqueletos con los del fósil. Muchos se comportan de la misma manera. Tienen manos, ojos con mirada al frente. Hay muchas cosas que pueden ser investigadas hoy gracias a los primates existentes que se vinculan a la evolución de los mismos. El equipo cree que su fósil llevó un estilo de vida muy similar al de los primates modernos. Al igual que estos babuinos, habría vivido como parte de una manana. Jorn está convencido de que tendría un comportamiento similar, juguetón y social. Muchas cosas se repiten entre los diferentes primates. Cómo se alimentan, cómo se mueven, cómo juegan entre ellos. Todo eso son cosas que probablemente hacía el maravilloso primate que estamos describiendo. Fue un animal vivo que alguna vez jugó, se alimentó e hizo todas esas cosas. Los hábitos alimenticios dan forma a gran parte de la conducta de un animal. Ahora, el equipo cree que puede descubrir la dieta del fósil al estudiar sus dientes. Por suerte, están perfectamente preservados. Jorn recurre a su experta para esta parte de la investigación. La doctora Holly Smith compara los dientes del fósil con los de los primates modernos. Se puede saber la dieta de un animal solo al ver la estructura y morfología de sus dientes. Se puede ver qué puede hacer el animal con los dientes. Si tiene puntos para perforar carne, líneas para acortarla, zonas planas para aplastar. Los humanos tienen dientes multipropósito, apropiados para una dieta omnívora de carne y vegetales. Así, si vemos a un chimpancé, una de las cosas que nos interesa es que tenemos el mismo número de dientes. En términos de dientes para aplastar, no son muy distintos de los que nos interesa.